En Antopic XL 2019 hemos puesto el acento no solo en el futuro, en la innovación, sino también en el hoy, en el ahora. Este año ha sido un año especial en el ámbito nacional porque se han consolidado formatos como la newsletter y el podcasting. Además, los medios generalistas han introducido por fin sus muros de pago y abren incertidumbres que no solo podrán responderse en este 2019, sino que tendrán continuación en los sucesivos años. Yo creo que de alguna manera Antopic XL lo que contribuye precisamente es a esa formación profesional que necesitamos y urgimos los informadores y todos aquellos que estamos relacionados con el periodismo y con la comunicación. Y así hemos llegado al final de la tercera edición de Autopic XL, un evento que tiene lugar en Etopía, el Centro de Art y Tecnología de Zaragoza, con el que buscamos informar de la actualidad de contenidos digitales, un sector tan cambiante, formar en el uso de herramientas e inspirar con nuevos y ilusionantes proyectos que están teniendo lugar y que nos ayudan a ser mejores profesionales. ¡Gracias!